Nosotros creemos que va a dar resultado porque no tenemos inconvenientes en cuanto a horario corrido en los hipermercados mayoristas y los minoristas que están en la ciudad de Posada, que hace muchos años que ya vienen trabajando en ese horario. La cuestión es adecuar, cambiar las modalidades, las condiciones de los trabajadores dentro del establecimiento, cumpliendo las 8 horas más las horas que tienen que tener para aquellos que cumplen trabajo corrido, los 35 o 40 minutos para el refrigerio que establece, o descanso, como quiera. Pero creemos que eso sí beneficiaría de alguna manera al trabajador en cuanto a proteger el bolsillo, pero haría menos gasto de acuerdo a las condiciones en que se mueva, en transporte, en su vehículo. Por otro lado, y por encima de todas estas cuestiones, creo que ya la ciudad está en condiciones de no ir detrás, detrás nomás de los problemas de asimetría, sino ponerse adelante el tema asimétrico y buscar variantes para que posibiliten, es decir, por un lado, contener al consumidor y por otro lado, darle un perfil más moderno a la ciudad de Posadas. ¡Gracias!